¿Alguna vez has pensado en un vehículo subfamiliar AMG con más de 500 caballos de potencia híbrido enchufable y con etiqueta cero emisiones? Pues Mercedes AMG ha traído la solución con este espectacular GLE 53 AMG Hybrid que incorpora dos motores, tanto uno gasolina de 6 cilindros, 3 litros y 450 caballos de potencia con otro híbrido enchufable eléctrico, un motor eléctrico con 170 caballos de potencia y una autonomía de 92 kilómetros según WLTP. Para el vídeo de hoy contamos con esta preciosa unidad de GLE 53 AMG Hybrid que como todo vehículo icónico de esta rama de más alto rendimiento de Mercedes AMG cuenta con una parrilla panamericana muy distintiva de estos modelos así como unos faros del último restyling de GLE que incorporan la tecnología multi beam led que son faros adaptativos inteligentes y con una potencia lumínica bestial. También contamos con unas llantas de 21 pulgadas que van en bicolor aunque también podemos como opcional añadir llantas de hasta 22 pulgadas. En el lateral también contaremos con el distintivo de Turbo Hybrid para distinguir a este modelo en concreto así como este vehículo cuenta con el paquete noche con carcasas de espejo en negro, todo el marco de puerta en color negro que hace un contraste muy bonito con esta pintura de color azul sodalita y los estribos laterales que también son un extra opcional. En la parte trasera del vehículo encontramos unos faros de led de alto rendimiento que también han sido totalmente renovados con este último restyling así como unas salidas de aire laterales que aportan mayor deportividad al vehículo junto con las cuatro salidas de escape AMG que aportan una estética bestial y muy deportiva a este coche. Aunque si de alguna forma podemos distinguir esta tecnología híbrida enchufable de AMG es gracias a que los anagramas traseros van con el borde en color rojo. En el interior del vehículo también es muy notable el alto nivel de calidades como pueden ser estos asientos en cuero napa bicolor en color negro con el color beige que también hace un contraste muy bonito con la pintura exterior y también encontramos un reposacabezas con el logo bordado de AMG que queda espectacular. El puesto de pantalla ancha también con el sistema MBUX 2.0 que también trae opciones de carga así como un volante deportivo multifunción con la sección inferior plana donde tenemos encontrado grabado el logo de AMG también el volante en cuero napa y con teclas para seleccionar los distintos modos de conducción como puede ser el modo eléctrico con velocidades de hasta 140 kilómetros por hora así como cambiar distintos reglajes como puede ser la sonoridad del tubo de escape, los ajustes de la suspensión, de la transmisión y todo lo podemos hacer de manera rápida desde las propias teclas del mismo volante. También contamos con el Head-Up Display, asientos eléctricos con función de memoria, calefactados, ventilados, sistema de sonido Purmester y mucho más. Como hemos dicho al principio del vídeo una de las cosas más interesantes y llamativas de este GLE es su tecnología híbrida enchufable que combina un motor de gasolina de 450 caballos, 3.000 centímetros cúbicos y seis cilindros con otro motor eléctrico de 170 caballos que obtiene una autonomía cercana a los 90 kilómetros según WLTP. Obtenemos también 750 Nm y una aceleración de 0 a 100 en 4,7 segundos. Es por su elevada autonomía con el motor eléctrico por la que podemos obtener la etiqueta cero emisiones medioambiental con la que podemos acceder a cualquier ciudad sin ningún tipo de restricción y aparcar de forma gratuita en zona azul o zona naranja en ciudades como Madrid. Si quieres conocer más información acerca de este u otros vehículos que tenemos en stock puedes venir a visitarnos avenida Edenia número 151 de Alicante, puedes llamarnos por teléfono o bien visitar nuestra página web hmcrespo mercedes.es donde vamos colgando todos los coches que tenemos en stock. Dentro de muy poquito vamos a disponer de unidades para entrega inmediata de GLE 53 híbrido enchufable. Muchas gracias y un saludo os esperamos.